Yo creo Creo en ti Dios Padre todopoderoso Yo creo, creo en ti mi Señor El creador de los cielos Y también de la tierra El que hizo a los hombres Yo creo, creo en ti mi Señor Yo creo Yo creo en ti Jesús Pues tú eres mi Dios Yo creo Señor yo creo Pero aumenta mi fe Creo en Jesús Cristo El Hijo de Dios Yo creo, creo en ti mi Señor Dios verdadero del mundo El salvador de los hombres Es la luz y esperanza Yo creo, creo en ti nuestro Dios Yo creo Yo creo en ti Jesús Pues tú eres mi Dios Yo creo Señor yo creo Pero aumenta mi fe Creo en el Espíritu Santo Que nos da la vida Yo creo, creo en ti mi Señor Yo creo, creo en ti Jesús Él nos da la fortaleza Yo creo, creo en ti Jesús Señor yo creo Señor yo creo Pero aumenta mi fe Yo creo, creo en ti Jesús Creo en la Padre Iglesia Santa Cártolica Yo creo, creo en ti mi Señor Es el pueblo de Dios La resurrección de los muertos Y la vida futura Yo creo, creo en ti Jesús Yo creo, creo en ti Jesús Yo creo, creo en ti Jesús Pues tú eres mi Dios Yo creo, Señor yo creo Pero aumenta mi fe Yo creo, creo en ti Jesús Yo creo, creo en ti Jesús Pues tú eres mi Dios Yo creo, Señor yo creo Pero aumenta mi fe ¡Suscríbete! 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 Gracias.